Perfecto. Esta es la segunda fase del diseño de la suela, de la clase del 25 de mayo del 2020. Aquí tenemos que hacer una retícula para hacer este diseño, que es un patrón, ¿no? Está muy interesante este diseño. ¿No? Entonces yo voy a tratar de simular este zigzag que tenemos aquí. ¿Cómo lo voy a simular? Con curvas. Voy a trazar curvas. Entonces, vamos a hacer un intento de que esas curvas sean lo más, este, ¿cómo puedo decirlo? Que sean lo más similares y regular posible, ¿no? Para que se pueda repetir a lo largo y ancho de todo el tenis. ¿No? Entonces vamos a ver. Voy a intentar hacer una línea a 45. Vamos a ver. Digamos que empezamos por aquí. Sí, ángulo 45. Mayor que... ¿Dónde está mi símbolo? Mayor que... Si, al parecer esta no es al 100 a 45. Pero no importa. Luego hago una copia. Como un mirror. Vamos a ver. Sí, es un poquito más de 45, ¿no? O menos. Vamos a ver. Voy a hacer otra línea. Ángulo... 50 grados. Sí, son unos 50. Un poco menos, tal vez. Voy a hacer un espejo. Ángulo de... 47. 47 grados, ¿sí? Vamos a dejar. Y... La separación entre cada uno de estos. Vamos a analizar la separación. Vamos a ver. A ver. Algo así. Voy a cortar esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Obviamente, como la foto esta que toman aquí, quien sea, que la haya tomado, sí, pues obviamente no está recta la retícula, sí, porque esté el tenis un poco inclinado y ya no está recta la retícula, ¿sí? Yo la voy a dejar aquí recta, sí, o sea, no la voy a... no la voy a inclinar, sí, la voy a dejar recta y voy a definir para facilidad del concepto, ¿sí? Cuando ustedes lo realicen, lo voy a dejar así, ahora vamos a definir en cuántas secciones, lo voy a hacer esto, hacer mirror por abajo. Sí, creo que... Creo que así, de ancho, creo que así está bien, ¿no? Vamos a cortarle otra vez. Intersección... A ver, vamos a cortar aquí. Le corto el sobrante. Y voy a repetir la forma, voy a copiar de aquí a acá. Pues más o menos así. Sí. Insisto, la foto del tenis, la retícula está inclinada. Ya, si ustedes quieren ponerla inclinada, no hay problema, ¿sí? Para que coincida un poco más. Sí, algo así. Aquí la idea, sí, es que nosotros vamos a hacer un patrón. Estas curvas solamente va a ser para definir el patrón, ¿sí? Las voy a unir, ahora sí. Estas ya tienen todas la misma distancia, estas curvas. Join. La voy a dejar, si quieren, este... La voy a dejar recta. Como si estuviera haciendo el diseño por primera vez, ¿no? Algo así. Y voy a definir cuánto hay de separación de un punto sombreado al otro. Pero antes vamos a redondearle, hacerle un fillet a las esquinas, fillet corners, de... ¿Qué les gusta? ¿Un milímetro? ¿Dos milímetros? ¿Dos? ¿Dos? ¿Sí, dos se ve bien? Ajá. Ahí está. Y vamos a hacer una... Salud, salud. Vamos a hacer una repetición, ¿sí? A mí lo que me interesa más es hacer la repetición del sólido, del volumen, ¿no? No tanto de estas curvas, ¿sí? A menos que tú, que tú... ¿Cómo le podríamos decir? Que tu diseño, ¿sí? Sea recto. Si tu extrusión sea una extrusión recta, que incruste sobre la suela y le hagas diferencia boleana, pero se va a ver como un hueco recto, ¿no? No hay problema. Pero en este caso el diseño no es tal... No es una extrusión recta, ¿no? Es como una especie de triángulo que se incrusta y se entierra en la plataforma del tenis, ¿sí? Y se le hace una diferencia boleana, ¿no? Y te queda como esta forma, ¿sí? Pero si fuera nada más recto, pues ahí sí, como bolitas rectas, pues le haces extrusión y ya, ¿verdad? Pero por lo general en los moldes de los tenis, ¿sí? Llevan un poquito de ángulo, aunque sea una extrusión recta, lleva un poquito de ángulo para que el molde, ¿sí? Este... Se safe de la pieza plástica, ¿no? El molde de metal se safe más fácil de la pieza plástica. Entonces, bueno, vamos a definir el ancho. Voy a hacer una repetición aquí de esta figura. Sí, la voy a mover así al lado izquierdo. ¿Ok? Y quiero ver nada más qué ancho debería de llevar, ¿sí? Ahorita les voy a explicar por qué. Número de piezas en X. X es este eje horizontal. Vamos a ponerle unas 50. En Y, una. Y en Z, una. Y me voy a ir separando, dando un clic en mi pieza original y luego separándome arbitrariamente, ¿no? Aquí se ven las 50 repeticiones, ¿no? Digamos que algo... Yo lo que quiero es que... casen más o menos en las sombras. Bueno, aquí me quedo invertido. Sí. Voy a mover primero esta cosa. Creo que algo así. Ajá. Ahora sí hago el array rectangular. Acuérdense de este. Rectangular array. 50. Uno en Y y uno en Z. Y luego el espacio. Yo lo defino a mano, ¿no? Con un clic en el inicio y otro clic donde yo quiera que se mueva, ¿no? Digamos que algo así. Quiero ver qué distancia hay entre esto, ¿no? Aquí, de hecho, te marca la distancia. Dice que es de 4. Sí, la distancia. De 4 unidades, ¿no? De 4 unidades, ¿no? Más o menos. Sí, le doy a enter. Sí, más o menos 4, ¿no? Yo voy a tener que poner más de 50 piezas. Pero, antes de eso, yo lo que me interesa es diseñar la sección, ¿sí? Fíjense. Voy a ir a la perspectiva. Perspectiva. Aquí está. Y en la perspectiva, ¿sí? Voy a diseñar aquí en este espacio, ¿sí? Que es donde empieza mi retícula. Un triangulito. Vamos a diseñar un triangulito. ¿Dónde está mi triángulo? Polígono. Aquí está. Sí, voy a usar un polígono de centro y de radio. Sí, esto va a ser mi centro. Sí. Ups, déjenlo, hago vertical. Clic derecho para repetir. Y aquí le voy a poner vertical. Sí. Tres lados. Number side. Quiero hacerlo hacia arriba. A ver si me da chance. Polígono. Circunscrito. Vertical. Ok, bueno. Lo voy a hacer ahorita de cualquier tamaño. Ahí está mi triángulo. Sí. Round here. Ah, ya, ya, ya. Perdón. Perdón, perdón. Este triángulo no me va a servir. Lo voy a borrar. Sí, lo voy a volver a hacer. Acá arriba, aparte de vertical, sí, voy a poner, perdón, en vez de vertical voy a poner una opción que se llama Around Curve. Sí. Y voy a seleccionar mi curva donde quiero el triángulo. Esta. Pongo un clic en el inicio de la curva y ahora sí, mi triángulo se pone perpendicular. Miren. Sí. Había olvidado esta opción. Voy a poner hacia arriba. Ahí está. Sí. En teoría, la mitad del triángulo se va a incrustar en la suela y la otra mitad del triángulo va a estar por abajo de la suela. Sí. Ahora, lo que yo voy a hacer es poner otro triángulo de este lado. Lo voy a copiar. Aquí. Sí. Voy a quitar mi suela. Un momentito. Un momento. La foto. Ahí está. Voy a hacer un sweep. Un sweep de un riel. Sweep de un riel. Defino mi riel. Defino mi triángulo. Enter. 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 Y igual acá. Defino mi riel. Defino mi triángulo. Enter. 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 ¿No? Entonces. Estos triángulos me van a servir para cortar, sí, mi sólido que tengo acá arriba, ¿no? Pero antes, sí, yo lo que tengo que hacer es definir el espacio que va a haber entre cada uno de ellos, ¿no? Este espacio no va a ser este que está aquí abajo. Porque, sí, la suela solo se va a incrustar hasta la mitad del triángulo, hasta aquí. De hecho, la vista inferior me define hasta dónde, miren. Este espacio sí va a haber entre un triángulo y otro, ahí en la suela, ¿no? Entonces, yo digo, todavía tengo, sí, oportunidad de crecer. Entonces, el primer triángulo lo voy a hacer un poquito más grande, ¿no? Perdón. Aquí, en la parte de abajo, se están chocando los triángulos, ¿sí? Pero, acuérdense que la parte que va a sobrar es esta, ¿sí? De donde se ve la mitad entre uno y otro, ¿sí? No, la parte de abajo, esa no, realmente no importa. Sí importa porque vamos a hacer una diferencia booleana, ¿sí? Y la diferencia booleana, este... Si tú seleccionas un sólido y varias figuras para que corte, ¿sí? Si esas figuras se están tocando entre sí y marca un error, ¿sí? No sé por qué, entonces tú tienes que seleccionar o de una por una o todas las figuras como nones, las que nos están tocando o las pares, ¿no? Aquí lo que yo quiero ver es, ¿sí? La intersección, el espacio que queda entre uno y otro, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo desbloquear mi vista inferior, ¿sí? Y, este... Jugar con la intersección de esta imagen con estos dos triángulos, ¿sí? Y utilizar mi comando de, adentro de Project Curve, mi comando de... ¿Cómo se llama? Este... Object Intersection. Este comando te encuentra la intersección de dos objetos entre sí y te la transforma en curvas. ¿Sí? Aquí hay muchas intersecciones, obviamente. Voy a quitar las que sí me sirven con Control. Esta y esta. Y las demás las voy a borrar con suprimir, ¿sí? Porque abajo había más intersecciones. Entonces, estas dos las voy a seleccionar y las voy a ver desde arriba, ¿sí? ¿Verdad? Son estas líneas negras que se ven aquí. Entonces, ese va a ser el espacio que va a quedar entre un triángulo y otro. La parte central del triángulo, ¿sí? Va a ser este de aquí y este. Y esta, obviamente. Y esta y esta. Que son las partes centrales, ¿no? Pero, el espacio entre uno y otro va a ser este. ¿Sí? Va a ser el espacio plano. ¿Sí? Se va bastante bien. Si ustedes lo ven muy chiquito o muy grande, lo pueden cambiar como definiendo el tamaño del triángulo. O sea, tú dices, ¿sabes qué? Este triángulo, este, el espacio me quedó muy pegado, ¿no? Entonces, voy a hacer más chico el triángulo para que el espacio te quede más amplio, ¿no? También, si quieren hacerlo de un jalón la diferencia boleana, pueden hacer que los triángulos no se toquen o que estén así a punto de tocarse. No se toquen. ¿No observan? Sí. Tampoco. Eso me da una ventaja. O también podemos hacer como un corte a los triángulos por abajo. No sé. Pero creo que así, así me satisface, ¿no? Vuelvo a ver el diseño de mi tenis. ¿Sí? En realidad el espacio es muy chiquito, ¿no? El que queda plano. Muy chiquito. Entonces, sí tenemos que ver más grande el triángulo. ¿Eh? Este triángulo. Eh... Me voy a acercar. Ahí está. Ese es el espacio que va a quedar entre uno u otro. Un poco más chiquito todavía. Yo creo que así está bien porque este es el espacio hueco que se va a ver del tenis por abajo. Y este otro espacio, sí, es el plano que se va a ver como las rayitas. Este... Estas que están aquí. Sí. Estas rayitas, ¿no? Son muy delgaditas, ¿no? Entonces, para que se ven delgaditas, hay que hacerlo cada vez más grande los triángulos, ¿no? Como tengo record history, los dos triángulos cambian al mismo tiempo, ¿eh? Creo que así se ve bien. Ok. Ahora sí, esto ya lo voy a borrar. Lo que me importa es el triángulo, no... Ahorita no es la sección. ¿Eh? Entonces, en teoría, esta sección va a caminar por este caminito. Se lo voy a borrar también. Estas son las intersecciones que se hicieron. La imagen, ¿no? La imagen sí la necesito. Muy bien. Entonces, como yo ya sé que acá se van a chocar los triángulos, pues de una vez le voy a cortar a este triángulo por abajo. Sí, le voy a cortar con... ¿Qué será bueno? Near. Voy a agarrar Near. Voy a seleccionar de aquí. Me voy a pasar al otro extremo. Sí, pero de forma recta. Nada más que no estoy recto. Como leeré. Voy a hacer una curva. Y luego la voy a... Esta curva... Voy a quitar mi vista. Mi imagen. Esta curva la voy a extruir. Bueno. Y con esta, pues ya encuentro la parte recta de los dos lados, ¿no? Mira. Esto lo voy a borrar. Los puedo cortar. Creo que ahí ya no se cruza. A ver, voy a cortar con trim. El chiste es que no corten por arriba de la mitad, ¿eh? Que siempre esté más abajo. Cortar con trim. El triangulito. Upper intersection, no. Le voy a quitar esto que dice apparent intersection. Para que corte exactamente el ras. Porque si no, corta donde se ve visualmente. Ahí está. Ya borro esta sección. Le completo el pedacito al triángulo porque quiero que sea un volumen. Sí. Acá también. Hago el sweep. Y voy a ver si ya no se cruzan. Dejen uno este. Join. Este también join. Hago sweep. Dejo un riel. Mi riel. Mi sección. Enter. Enter. Sí. Voy a cambiar esta capa. Enter. Mi riel. Luego mi sección. Enter. 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 Todavía sigue cruzándose. Entonces hay que cortar un poquito más arriba. De una vez voy a hacer mi plano. Para ya no estar tanteando o adivinando. Curva. Subo. Ahí ya no. Ahí ya no toca. Observa. Sí. Entonces. Quiere decir. Voy a borrar ya estas dos. Quiere decir que. Voy a cortar donde esté este plano. Lo voy a usar para cortar. Esta curva ya no me sirve. De aquí. Voy a usar el plano. Enter. Ahí. Trim. 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 Aquí está. Y corto. ¿No? De aquí abajo. Este plano ya lo voy a quitar. Este plano también. Entonces ya me quedó mi triángulo. A la altura que yo quiero. Pero. Siempre. Cuando. Quede por debajo de la mitad. ¿No? Ya está por debajo. O sea. No puedo cortar más arriba. Sí. Porque ya no puedo hacer la diferencia boleana. ¿Cierto? Ahora. Voy a unir estas dos curvas. Con join. Y el triángulo le voy a hacer un redondeo por acá. Porque no quiero que quede esa arista en el molde. ¿No? Ni en el diseño. Un filet. ¿Será bueno? ¿De unos 3 milímetros? ¿De radio? No. ¿Era mucho? ¿De uno? Creo que es mucho. ¿De qué tamaño es? Pues entonces de 0.5. Muy grande. 0.25. Mucho mejor. ¿No? Sí. Algo así. Acá abajo. Pues no. Porque no va a cortar nada abajo. Solo arriba. Sí. Ahora sí voy a hacer mi sweep. De un reel. Riel. Sección. Ok. Ok. Y ok. ¿No? Aquí también hay que tener mucho cuidado. Que si haga bien. Este radio. Sí. O sea que. Este que yo le di aquí. Este radio. Este fillet. No sea muy chiquito. Porque si no. El lado contrario. Se va a hacer casi que una esquina. ¿No? O sea que hay que tener cuidado. Nada más en eso. Y ya. Creo que es. Más que nada eso. Este sweep. Lo voy a tapar. Porque está abierto. Con gap. Y voy a hacer una repetición. De estas figuras. Sí. Lo voy a poner en mi modo ghost. Para poder ver el interior. Voy a hacer una rey ahora sí. Otra vez. De unas. Dijimos que eran más piezas. ¿No? Unas 60. Y 5. Piezas en X. En Y1. Y en Z1. ¿No? Y el espacio entre una y otra. De ellas. Lo voy a tomar con mis líneas rojas. ¿No? Voy a agarrar la línea roja de adentro de este. Y me voy a recorrer hacia la izquierda. Y voy a tocar la otra línea roja. ¿Observan? Hace la repetición. Sí. Ahorita completo este pedazo de acá. ¿No? Sí. Los voy a mover todos. Le voy a dar Enter. Y para que complete este pedacito del talón, voy a mover mi curva original, mi triángulo. Y como yo tengo Record History, si muevo esto, se mueve todo lo demás. Ah, no. Ya vi que esto no, porque lo puse Cap. No me acordé. Lo ponen Cap. Se rompe la historia entre la curva y el Sweep. Sí. Y bueno. Entonces voy a mover el primer sólido también. El primer sólido. Y se mueven todos los demás sólidos, ¿no? Gracias al Record History. Entonces voy a hacer que todos estén atravesando el tenis. Miren, ahora sí ya está atravesando. Lo voy a bajar también un poquito. La retícula para que atraviese toda la suela. ¿Sí? Perspectiva. Miren en renderizado cómo se ve. ¿No? Tú puedes hacer tu propio diseño así, intentándolo, ya con otro tipo de objeto. Pero quiero que intentes este, ¿no? Si te sale este, ya te sale cualquier otro. Sí. Perfecto. 9.33. Todavía tenemos chance. Ahora, lo interesante ahora es este, cómo hacer para incrustar esto acá arriba, pero que no corte las orillas. Porque si yo veo mi diseño, ¿sí? No corta la orilla en su totalidad. ¿Se fijan? Que hay como un margen. También no corta esta parte. Es como otro margen. Entonces aquí vamos a divertirnos tantito. Este, ¿dónde está mi imagen? Voy a poner la imagen. Todas estas curvas y secciones triangulares las voy a ocultar. Las voy a seleccionar. De lado. De lado creo que es más fácil seleccionarlas y ocultarlas. Voy a seleccionar todas. Las voy a ocultar. Sí. Me voy a ir a la vista top otra vez. Y voy a trazar este contorno, ¿no? Este es como un offset. De hecho, yo ya lo debo de tener por ahí. Vamos a ocultar mi figura tridimensional. Sí. Es esta curva. Es una curva plana, ¿no? Esa no es. Es esta. Esta es la curva. Ah, no. Esta tampoco es plana. ¿Dónde están? Ah, pues están en el piso. ¿Cierto? Esta no es que la oculté con todos los triangulitos. Es esta curva. Como observan. Entonces, esa curva. Sí. Voy a ocultar todo ahorita. Menos esta curva. Para hacer eso. Sí. Te vas al foquito. Y adentro del foco buscas el cuarto foco. Que se llama. Isolate objects. Sí. Como aislar objetos. Y se oculta todo. Menos esa línea que tienes seleccionada ahí. Y la imagen no se oculta porque está bloqueada. Entonces, voy a hacer un offset. Con una tolerancia muy chiquita de punto uno. Sí. Y una distancia de, ¿qué serán? Cuatro. Sí. Cuatro unidades, ¿no? Creo que está bien. Entonces, esta la voy a poner en otra capa. Para ya no tener tanto en una sola. Curvas suela 2. O curvas. ¿Qué le ponemos? A la retícula esta. ¿Cómo se la llama a esto de la suela? Es el dibujo suela grabado sola. La voy a poner aquí. Y le voy a cambiar el color. Tal vez con un verde. Sí. Un poquito más oscuro para que se vea bien. Ahí está. Y voy a trazar estos contornos también. Voy a quitar near, porque me está esturbando. Voy a trazar este contorno de aquí. Este contorno de aquí. Este contorno de aquí. ¿Se fijan? Voy a controlar mis curvas. Este también le voy a trazar por acá. Perfecto. Creo que sí. Ahí está. Y de este lado también. Perfecto. Termino y modifico. Take care. No. Perdón, ya me está empezando. La falta de comida. Perfecto, esto es algo así. Se ve muy bien. Y le voy a dar un offset a esto. Creo que de 4 también está bien. También está mal. Creo que algo así. Si no, es que está un poquito más grande el offset. 5, no, de 4.5. Y este también un offset de 4.5. ¿Sí? Ahí está. ¿Para qué quiero esto? Muy sencillo. Cambiar la perspectiva. Voy a activar mis figuras sólidas. Pero de una vez estas las voy a mover a otro lado. Porque si no, no se van a apreciar. Ahí está. Voy a desocultar todo con clic derecho al foco. Y estas curvas rojas también las voy a cambiar. Bueno, ahorita no. Pero lo que voy a hacer es cortar. Voy a poner el fondo de otro color. Creo que así se ve mejor. F7. F7. Ahí está. ¿Sí? Entonces, la sola la voy a quitar. Y mis curvas rojas también las voy a ocultar. Todas estas las voy a poner en las rojas. Menos los volúmenes. Estos curvas suela. Aquí. Ahí está. Y estos van en... En suela. Acá. No, los voy a ocultar porque... Estos también están en suela. Y ahora sí voy a cortar. Observen. Voy a extruir estas curvas de aquí, orgánicas. ¿Qué hice? Con cuchillos, ¿no? Como se fueran cuchillos. Ah, de aquí no alcanzo a cortar. Perdón, perdón. Entonces voy a cortar primero más bien el contorno. Ahí está. Observan. Es como si fuera a hacer con tijeras. Cortar todo lo de afuera. ¿Sí? Voy a usar... Voy a usar... Voy a usar... Ahora sí que realmente me conviene usar. Bueno. Me conviene usar una diferencia booleana. Entonces voy a hacer yo un rectángulo por fuera. Para que todo lo que esté entre la huella y el rectángulo se borre, ¿no? Nada más los voy a poner al mismo nivel estas dos curvas, la huella y el rectángulo. Utilizando mi comando de transformación. ¿Sí? Z, X, Y, Z, Coordinates. ¿Sí? Sobre Z, o sea, arriba y abajo. Y para que quede en un solo plano, ¿no? Ahí están en un solo plano. Ahora sí lo voy a extruir esto. Extrude Curve. Bien. Y voy a cortar con diferente booleana. Es como si yo agarra uno de estos. ¿Sí? Enter y lo corto con este. Acá arriba le voy a poner Delete Input No. Para que esta pieza verde no me la corte. ¿Sí? ¿Sí? Miren. Ya corto esta sección. ¿Sí? Con esta pieza verde, ¿no? Entonces voy a cortar la mayor parte... La mayor cantidad posible de figuritas. ¿Sí? Las voy a seleccionar de izquierda a derecha, tal vez. Enter. La verde. Enter. Perfecto. Observan. Se corta porque no se están tocando entre sí. Si se estuvieran tocando, sí hay que seleccionar una sí, una no. Una sí, una no. Otra vez repito. Todas estas, estas ya no. Enter y esta. Perfecto. Ya están todas contorneadas, observan. Ya está contorneado todo esto. Luego, estas dos. Estas no están cerradas, no son volúmenes. No me importa, mira. Los voy a extruir también. Extrude. Extrude. Perfecto. Y aquí les voy a enseñar otro comando. Nada más para que lo tengan en mente. Que es, en vez de Boolean Difference, es Boolean Split. Boolean Split te corta una figura. ¿Sí? En lugar de, te la divide. En lugar de borrar un pedazo. Le pones Boolean Split. ¿Cuál es la que quieres dividir? No sé, por ejemplo, esta. Estas de aquí, ¿no? Enter. Y seleccionas los cuchillos. Enter. Entonces, estas piezas, miren. Te las corta en este sentido. Observan. ¿Sí? Y te deja los otros pedacitos ahí intactos, ¿no? Bueno, dependiendo del que no borres. Pero creo que... Es nada más para que lo sepan. Pero creo que sí lo voy a cerrar más fácil. De aquí lo voy a cerrar. De aquí lo voy a cerrar. Y de aquí. Para hacer una extrusión. Y luego una diferencia boleando, ¿no? Entonces, voy a unir estos pedacitos con Join. ¿Sí? Los voy a extruir. Extrude. Perfecto, ¿no? Y voy a hacer ahora sí una diferencia booleana. De todas las piezas grises. Enter. Respecto a las piezas verdes. ¿Sí? Ya borró las grises. Repito. Si no se hace la diferencia booleana es porque están tocándose unas con otras, estas piezas grises. Entonces, hay que hacer una por una la diferencia booleana. O una sí, una no. Una sí, una no. Agarrar como todas las pares o todas las nones, ¿no? Entonces, miren, esto ya, por fin, es lo que yo necesito incrustar para hacerle el corte, ¿no? A mi suela. ¿Sí? Si me pongo de lado, voy a poner otra vez ya mi suela, todos mis objetos. Voy a poner ya mi color de fondo original. Aquí también. Entonces, ahora simplemente hay que tener cuidado porque aquí no está doblada. Este diseño que acabo de hacer está plano. Si lo incrusto, acá no se va a tocar, ¿no? En el frente. ¿Cierto? Entonces, yo lo tengo que, todo este diseño, doblarlo en ese sentido, ¿no? Acuérdense que el diseño no está ras, ¿sí? Este ras no coincide con la mitad de mi plano, el plano cero, ¿no? Este es mi plano cero. Yo lo diseñé así a propósito porque ahorita que lo incruste, quiero que quede salido un pedazo para hacer una diferencia booleana. Como para tocar lo que está salido y hacer la diferencia booleana, ¿no? Pero primero para doblarlo, ¿sí? Voy a quitar mi foto. Ahí está. Esto también. Sí, ahí está. Entonces, por un momento, voy a recordar mis clases pasadas y voy a recordar mi comando de... ¿Con cuál podríamos doblar para que se haga de la mejor forma? Puede ser con un comando que se llamaba vent. Sí, vent. O también con un comando que se llama splop. No sé si se acuerdan del splop para poner los logos y todo eso. Sí, bueno. A ver, vamos a ver si es cierto. O con el flow también. En teoría con flow along surface se debería de poder. ¿Sí? Lo más fácil. Bueno, ahí les va. Sí, lo más fácil y menos preciso, ¿sí? Es que tú dobles con... Con vent. Sí, observen. Voy a hacer una copia para no... No echar a perder uno y otro. Voy a hacer una copia hacia abajo. Menos 10. Ahí está. Sí. Luego esta copia la voy a mover menos 5. Para romper la historia, porque si no... Lo que haga con la de arriba se va a hacer con la de abajo. Entonces la voy a insertar... Sí. Este diseño... En el volumen del tenis, fíjense. Lo voy a insertar desde el cero. O sea, lo voy a mover. Simplemente lo estoy moviendo hacia arriba. ¿Sí? Y quiero que quede a altura del ras. Miren. Ahí está. ¿Cómo hice esto? Con bloqueo. Miren. Otra vez. Muevo. Cero. Enter. Luego bloqueo orto. Y doy un... Y presiono una vez la tecla tabulador. Entonces se va recto. Entonces yo selecciono la parte de abajo de la suela. Ahí está. Sí. Y ya todo el diseño se mueve hacia arriba. ¿No? Luego esta parte que está despegada. Yo puedo usar... Bent. Bent es doblar. Sí. Todos estos triangulitos los voy a agrupar con mi comando group. ¿Sí? Para ya no tener que seleccionar todos o de uno por uno. ¿No? Me fijo que estén salidos. Sí. Sí están salidos. Ahí están salidos todos. Y de acá voy a doblar. ¿Sí? Voy a utilizar bent. Bent. El comando bent es muy interesante porque tienes que definir un clic donde va a ser el eje de torsión. ¿Sí? Voy a quitar todas mis referencias objeto, todas mis sosnaps. Y voy a decir que el punto de torsión va a ser como por aquí. Un poco antes de que se empiece a doblar. O por aquí. Ahora sí hago una línea recta. Lo voy a poner en la vista default. Hago una línea recta. Hacia acá. Y empiezo a doblar esta sección. Sí. En un principio no va a quedar doblado idéntico a como está el tenis. ¿No? Hay que jugar un poquito más. Por ejemplo, aquí hay que dar clic un poquito más a la derecha. Sí. Para ver si esa es la esquina de doblez. Pues parece que sí. Creo que hace falta un poquito más acá. Un poquito más a la izquierda donde ya se empieza a notar que los triángulos se salen. Sí. Un clic. Y otra vez. Otro clic por aquí y más lejos. Ahí está. El segundo clic lo di un poquito más retirado. Ahí está. Doblo. Me estoy basando en esta distancia. Aquí todavía está más separado. Entonces puedo volver a hacer bend. De aquí a aquí. Y incrustarlo un poquito más los triángulos. Se fijan. Prueba y error. Prueba y error. Un poquito menos. Lo pueden regresar. O se pueden volver a doblar. Y aquí otra vez doblamos. Un poquito más. Ahí está. Ay. Pues creo que sí. Entonces la idea es hacer una diferencia booleana. Estos triangulitos los voy a ocultar para mostrar cómo se hace con Flow. Y aquí se me pongo en modo render. Pues se ve raro, ¿no? Porque tengo dos volúmenes. Sí. El grupo y la suela. Entonces voy a hacer una diferencia booleana. Por fin. Diferencia booleana. De la sola. Menos. Enter. Estos triangulitos que son un grupo. Le voy a poner delete input yes. Para que borre ya de una vez los triángulos. Enter. Y va a hacer una serie de cálculos que se va a atardar un poquito. Bueno. Sí se va a atardar bastante porque se está cortando todos. Tan 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 tan. Tarararán. Ya está creando las mallas. Acá arriba dice men. Crear mallas. Bastante bien. Creo que sí. Perfecto. Sí. Si lo veo en Shaded. Ahí está mi diseño, ¿no? Bueno. Sí. Ahí se ven los huecos, ¿no? Ya lo va a poner. En render se ve mucho mejor, obviamente, ¿no? Entonces obviamente esto ya en tu render pones dos tenis y uno lo pones así de lado. No sé. Para que se vea. Para que luzca. Ay. Me falta unir eso. Sí. La costura también la pueden unir. Agrupar o con unión booleana, ¿no? Con cualquiera de los dos. Le pueden poner incluso a la textura otro material. O sea, lo pueden poner en otra capa. Los voy a agrupar. Y este. La costura lo pueden poner así. No. Pues sabes que este. Quiero que mi diseño. Este. De la costura sea como. Como de otro color. Plástico. Le voy a poner roja. Oír. Asign to objects. Más elegante, ¿no? Y esto, queridos alumnos, es la primer parte del tenis. Que en sí abordamos todo lo que es la suela. Sí. Ya no. Realmente ya no quiero robar más tiempo para explicar con flow cómo se hace. Pero con flow es esencialmente extraer esta cara de aquí abajo del tenis. ¿Sí? Para que esté independiente de toda la suela. Y hacer una superficie recta acá abajo, ¿no? Donde vas a hacer como tu flow de la superficie recta a la superficie doblada. ¿Sí? Si alguien quiere que lo explique, lo explico en la siguiente clase. Pero por aquí ya creo que tenemos un resultado bastante bueno. Todo esto va a quedar grabado en video. Entonces, vamos a dejar esta parte aquí. Vamos a abordar todavía otras dos o tres clases más. ¿Sí? No se preocupen por el tiempo. Vayan haciéndolo con calma. ¿Sí? Así despacio. Espero que les haya gustado dudas. Ya tengo tortícolis. Me duele el culo. Todo bien, todo bien. Pero está padre, ¿no? ¿Cómo se hace esto? La lógica. Vean, vean el video otra vez. Así sí. Yo creo que en lo que tiene más, este, como así de, what, ¿cómo lo hizo? Fue esto de la suela, ¿no? El relieve. Entonces, veanlo otra vez. Así como vean. Ay, ¿cómo hizo el triángulo? ¿Qué onda? Entonces, veanlo el video otra vez. Este, al ratito que llegué a la oficina, bajo el video y lo subo a YouTube para que lo puedan ver más rápido, ¿va? Entonces, hasta aquí voy a detener la transmisión, detener grabación. Muchas gracias. Hasta luego.